hola a todos soy noelia de guasia más pirosa y hoy vengo a enseñaros a realizar este bonito proyecto de navidad para colocar las fotos que hemos hecho en este en este año mirar he usado el acetato de las casitas de cora que me parece una monería y las 9 6 que es para los lomos pero en este caso las he usado para la portada y para la contraportada y mirar qué bonitos han han quedado aparte de la combinación de la eco piel roja con la madera que creo que queda espectacular con la con la colección christmas tail de cora que es una pasada bueno voy a enseñaros lo por dentro para que veáis como 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 es nuestro nuestro proyecto tiene un diseño interior sencillito pero que es bastante fácil de hacer y en un momentito lo podemos tener decorado y listo mirar qué bonito queda para poner pues las fotos de nuestra navidad y bueno qué os parece si no me enrollo más y pasamos a ver cómo lo hago para comenzar con el proyecto vamos a preparar dos piezas de cartón de 20 centímetros por 20 centímetros a las que le vamos a redondear las esquinas procurando que sea una redondez de la misma medida más o menos que la redondez de las esquinas de las shakers que vamos a utilizar vamos a preparar también cuatro piezas de 7 centímetros y medio por 20 centímetros a las que también les vamos a redondear las esquinas de la misma manera que las anteriores las cuatro piezas de siete centímetros y medio las vamos a forrar con eco piel roja para forrar con dejar un margen de un centímetro más o menos alrededor del cartón nos vale así las esquinas nos van a ser más fáciles de forrar a las dos piezas cuadradas de 20 x 20 sólo les tenemos que forrar los bordes yo lo hago voy a hacer con la eco piel madera y lo hago pues cortando una tira de un centímetro y medio o dos centímetros y luego voy estirando bien la tira en las esquinas para que se marque la curva y sea mucho más fácil de forrar una vez que tenemos todas las piezas forradas vamos a coger un trozo de acetato yo voy a usar este de las casitas con foil que es una monada y cortaremos una pieza de 15 centímetros por 18 centímetros y le vamos a hacer unos pliegues a cada lado vamos a colocar el acetato de forma vertical y le vamos a plegar a cuatro centímetros y medio en un lado marcando bien y en el otro lado igual a cuatro centímetros y medio vamos a marcar bien los pliegues por donde hemos plegado y vamos a pegarlo en nuestras dos piezas de cartón cuadradas las que tienen los bordes forrados para pegarlo podemos usar pegamento fuerte o cinta de doble cara yo voy a usar la nueva cinta extra fuerte de cora project lo colocamos de forma que nos quede el acetato por encima del cartón una vez que esté pegado el acetato ya tenemos la estructura principal montada ya podemos empezar con las piezas de la portada para ello lo primero que vamos a hacer son las bases de las sheikers sólo vamos a utilizar la pieza del marco la pieza de la base no la necesitamos vamos a coger solo estas dos y vamos a buscar un papel decorado para el fondo de la pieza voy a usar este papel de cuadritos y voy a cortar dos tiras de 5 centímetros que es lo que miden las piezas de las aires de ancho miden 5 x 20 centímetros así que voy a cortar esa medida estas piezas las pegamos en los marcos de la sheikers y recortamos el sobrante una vez pegado y ya tendremos listo el fondo de la sheikers para poder seguir montando a las cuatro piezas que he forrado con eco piel roja les voy a hacer un pespunte a todo alrededor con la máquina de coser para la decoración de nuestras tapas y el cierre lo que vamos a hacer es unas correas con la eco piel vamos a hacerlas de este de este tipo y para ello vamos a necesitar una tira de eco piel de dos centímetros y medio y lo que vamos a hacer con estas tiras es doblar hacia adentro más o menos medio centímetro en los dos lados para crear la correa y una vez que la tengamos le vamos a pegar una tirita de 8 milímetros de copiel roja para hacer el embellecedor vamos a empezar a hacerlo los recomiendo que lo hagáis con un pegamento de secado rápido porque como vamos a coser va a ser más fácil que se que se que se que rápido vamos a echar con la y en los dos lados y la vamos a extender bien y simplemente una vez que tenemos echada la cola doblamos hacia adentro más o menos ese medio centímetro ahí en un lado y aquí en el otro y vamos creando la la correa poco a poco y nos va quedando ya rematada nos quedará una correa de un ancho más o menos de un centímetro y medio bueno voy a voy a seguir montando la correa todo lo largo que me que me da la eco piel y luego ya iremos cortando los trocitos que necesitamos bueno voy a montarla y a coserla para que quede de este tipo vale simplemente una vez que peguemos la copia de madera es pegar la roja en el medio así que nada voy a seguir pegando la eco piel y montando la correa vamos a hacer cuatro tiras de correas para cada una de las piezas de eco piel de las tapas y luego haremos otra tira más para realizar los cierres que irán en las en las tapas vamos a coger estas cuatro que van a ser la que vayan en nuestras piezas de eco piel y las vamos a pegar a una distancia pues a ojo más o menos podría ser un centímetro un centímetro y medio más o menos del del borde no lo vamos a poner centrado lo voy ahí a descentrar un poquito lo suyo es que justo salve un poquito la esquina pues vamos a pegar en todas las piezas de cartón la correa de esta forma y luego ya las volvemos hacia adentro para hacer el cierre vamos a la correa que nos habría sobrado voy a también un trocito de copia el rojo igual que hemos puesto aquí para embellecer por la parte de detrás que se nos va a ver un poquito y voy a usar también un cierre de bolso lo primero que voy a hacer va a ser aquí un remate voy a coger este trocito de copia y lo voy a doblar hacia adentro con un poquito de pegamento pues nada sellamos ahí un poquito el doblez y esperamos a que seque una vez que ya tenemos el doblez hecho pues simplemente ya queda colocar el cierre que lo pondremos en este lado vale en el lado visto lo pondremos aquí voy a coger el cúter voy a hacer un par de marquitas donde va a ir el cierre y lo colocamos una vez que ya tenemos esto colocado ahora es cuando ya pongo el embellecedor por la parte de de atrás aquí a todo lo largo y ahora luego esto lo doblaremos hacia adentro y ya nos quedará nuestro cierre asegurado una vez que ya tenemos la correa montada vamos a medir aquí 11 centímetros y medio aproximadamente y me voy a marcar ahí en la copia una señal y esta parte será la que tengamos que pegar en nuestra etapa así que vamos a echarle pegamento echamos ahí un poquito y la pegamos justo alineada con la que ya tenemos puesta pues una vez que ya tenemos uno con el otro hacemos lo mismo solo que colocándola en esta posición como veis tienen que ir los dos uno hacia un lado y el otro si lo ponemos igual hacia el otro lado vale tienen que colocarse en este sentido bueno pues una vez que ya tenemos los dos cierres y todas las piezas para la portada ya podemos ir montando nuestro álbum pues una vez ya todo preparado vamos a colocar vamos a empezar con el montaje las dos piezas de cierre van a ir en la en la tapa derecha y la disposición será de esta manera la correa hacia arriba una de las partes de las shakers y la otra de la correa hacia el otro lado y ahí bien alineado y en la otra parte vamos a colocar igual las dos piezas con la parte de la correa la de abajo hacia arriba nuestra shaker y la otra pieza con la correa hacia abajo de esta manera así que nada voy a ir pegando las piezas hay que pegarlas bien nos podemos ayudar de pinzas si hace falta porque tiene que estar todo bien colocado alineado y bien seco para poder manipular así que con cuidadito y despacio iremos pegando cada pieza en su lugar una vez que tenemos las partes pegadas ya nos queda colocar la segunda parte del cierre que simplemente es coger las correas alinear un poco las tapas y marcar ahí donde queremos que vaya el cierre para ello pues simplemente podemos colocarlo y marcar las patitas donde tendrían que ir el cierre y ahí ya más o menos marcamos y haremos con el cúter las dos las dos hendiduras para meter el cierre y lo haremos tanto con el de abajo como con el de arriba para el interior de nuestro álbum vamos a preparar unas piezas de cartulina que vamos a tener un alto en todas de 19 centímetros y medio y vamos a preparar un largo de 26 centímetros de 25 de 24 de 23 y 22 y esta última de 17 y vamos a hacerles a ellas a todas ellas unos pliegues vamos a empezar por las que van correlativas que son estas y vamos a hacerle a todas un pliegue a un centímetro y medio en un lado y ahora le daremos la vuelta y quien tenga grande yo la tengo pequeñita y no me llega hará un pliegue a 19 y medio vale y en el resto de piezas lo haremos exactamente igual un centímetro y medio en un lado giraremos la pieza y marcaremos a 19 y medio y con la pieza pequeña lo que vamos a hacer es un pliegue a un centímetro y medio y a seis y medio una vez que tenemos los pliegues hechos pues ya sólo toca marcarlos y doblarlos todos antes de seguir vamos a redondear las esquinitas de las solapas en el lado de los pliegues no solamente estas esquinas de aquí de los extremos y ahora sí una vez que ya están todas las vamos a ordenar de la siguiente manera vamos a ver a coger la que tiene el pliegue más pequeño encima pondremos la siguiente y así los iremos ordenando por tamaño de los lomitos que han ido quedando y así nos quedará nuestra encuadernación lista tiene que quedarnos como veis de esta manera vale pues ahora lo siguiente que vamos a hacer es ir pegando estas solapitas que nos quedan aquí los lomos no para que cuando abran abran sólo por la espina así que vamos a ir cogiendo nuestras tiritas de aquí nuestras solapitas voy a cortarles las esquinas un poquito hacia adentro porque para que luego a la hora de pegarlo en la estructura sea más fácil y vamos a ir pegando solapita con solapita una vez que ya tenemos nuestras páginas principales montadas y esta vamos a ir a colocarlas en nuestro álbum la portada es la que tiene las correas y ahora simplemente vamos a colocar esta solapita de aquí le vamos a echar cola y la vamos a alinear bien 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 en la parte más cercana al lomo en este lado de aquí tenemos que pegarlo ahí prácticamente al ras y dejando que sobresalga lo mismo por arriba que por abajo y una vez que tengamos esta con esta de aquí vamos a hacer lo mismo le vamos a cortar también las las esquinitas y vamos a pegar también esta pieza ahí al ras dejando que sobresalga lo mismo por arriba que por abajo aquí en este caso pues bueno si dejamos hay un borde citó tampoco pasa pasa nada vamos a pegar las dos piezas y ya tendremos nuestro álbum casi casi listo una vez que ya tenemos nuestras estructuras colocadas vamos a cortar una pieza de cartulina de 19 centímetros y medio de alto por 19,4 19,3 de ancho para que nos quepa justo en la entre las los pliegues vale sin llegar a tocarlos ahí de nuestras estructuras y así ya forraremos la parte interior y ya sólo nos quedaría buscar papel decorado para todas estas piezas y para la trasera de la portada y estas de aquí vamos a colocar un par de imanes en la parte de arriba y en la parte de abajo antes de poner el papel decorado y ya con esto quedará nuestro álbum terminado ya a gusto de cada uno si le quiere hacer estructuras o lo quiere dejar así voy a buscar los papeles decorados los imanes y vamos terminando el proyecto ya tengo el interior del proyecto decorado en la contraportada he hecho un bolsillo sencillo para guardar pues tarjetas navideñas lo que queramos y el interior pues simplemente pues es colocar los papeles decorados y forrar los lomitos tanto por un lado como por otro ya veis cómo ha ido quedando y ahora ya lo que queda del interior es ir poniendo fotos y decorando las con los tie cuts y los recortables que ya los tengo por aquí y Gracias por ver el video. 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 Y los nuevos rellenos de cora de copito de nieve, que creo que son una pasada. Así que lo primero que vamos a hacer es echar nuestro relleno. Vamos a poner, como os he hecho, un poquito del rojo. Ahí vamos a extenderlo bien que veamos cuánta cantidad. Unos poquitos de los gorditos, que estos me encantan a mí. Ahí. Y algunos de los copitos de nieve, que creo que quedan súper chulos en estos tipos de proyectos. Vamos a poner alguno más. Ahí, bien repartidito. Ahí. Yo creo que queda así ya suficiente. Vamos a ir a unos poquitos rojos por aquí. Y ahí tendríamos nuestro relleno ya. Tened en cuenta que luego encima irá nuestro letrerito de navidad. Mirad qué bonito, qué chulo queda. Bueno, pues nada. Una vez que ya tenemos esto, pues vamos a montar el metacrilato. Vamos a quitarle uno de los protectores. Recordad que llevan dos partes y con un poquito de cola. Yo tengo la cola de esta súper fuerte que tenéis en Cora Projects en botecitos de estos con boca fina. Para poder poner precisamente en estas partes más delicadas, más finitas, para que no se me manche nada. Mirad qué bien se aplica. Y así no nos salimos y lo podemos aplicar mucho mejor. Vale, pues una vez que ya tengo ahí la cola puesta, voy a meter este diamante que se había escapado. Vamos a coger nuestro acetato y lo vamos a colocar con cuidado. Ahí, ahora presionamos bien y esperamos a que esté bien seco. Yo os recomiendo que esperemos a que esté totalmente seco antes de manipular cualquier shaker para que el relleno no se nos pegue en el sobrante que pueda sobresalir por la parte interior de la cavidad de la shaker. Porque a veces nos pasa, se nos sale un poquito de pegamento, lo movemos antes de que esté seco y se nos pegan las lentejuelas, los brillantitos, lo que hayamos metido en el interior. Bueno, pues ahí una vez que está pegado, quitamos el otro protector. Y ahí ya tenemos nuestra shaker y ya le toca el turno al letrerito de Navidad. Yo lo voy a dejar en principio así en tono madera porque me encanta el color madera de los chip boas, pero si os gusta más podéis pintarlo de blanco, podéis darle un poquito de color, una letra de cada color, como queráis. Lo podéis combinar o incluso embosarlo, como os digo, yo lo voy a mantener con el color de la madera. Y lo único, pues nada, igual que hemos hecho con la otra parte, es echar pegamento por el borde y en algunas letras. Tener cuidadito al echarlo en las letras, no os paséis y entonces sobresalga el pegamento y si os mancha el acetato, que entonces no quedaría bonito el proyecto. Vale, entonces a lo mejor ahí en algunas zonas las más anchitas, para que no se muevan las letras y no se rompan, pero lo justo para que no sobresalga y no se nos vaya a romper ni a manchar. Vale, ahí, ahí voy a poner un poquito, que esa es una de las zonas en las que se podría romper con el uso. Y ahí. Vale, pues yo creo que así. Ya es suficiente y ahora ya lo podemos colocar. Y ya tendríamos nuestra shaker montada con la de la parte de atrás, pues vamos a hacer exactamente lo mismo, que sería la de las ramas de acebo. Lo mismo, le voy a poner el mismo relleno y haremos la misma operación que con esta. Ya tengo las dos shakers montadas y ahora pues bueno, vamos a utilizar los die cuts para hacer alguna decoración más, porque así parece que le falta algo. Y bueno, pues vamos a ir decorando un poquito con los elementos que tenemos de la colección. Y bueno, pues vamos a ir decorando un poquito con la de las ramas de acebollas. Bueno pues ya tenemos aquí terminado nuestro proyecto tanto la parte exterior como el interior para el interior he usado una decoración muy sencillita como veis aquí pues tenemos un bolsillo para meter nuestras postales navideñas o cualquier recuerdo que tengamos y en el interior pues directamente para colocar ya las fotos yo no soy de tener muchas fotos de navidad así que lo he hecho sencillito he ido colocando las tarjetas a modo de bolsillo pues para guardar más recuerdos veis aquí he usado las tarjetitas para ello y bueno así es como nos ha quedado nuestro proyecto espero que os haya gustado y que os animéis a realizarlo y nada me despido ya por hoy y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!